En la mañana tarde, desayunaron con arena y miel Se retrochaban más de algunos versos Mientras sonaba ese silencio creer Miró sus ojos, fue como un espejo La ficha en fin descomenzó a caer Cerrazo mi aban, me tocó para adentro Una preciosa, no quiere ser él Oh, 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 oh Decime por qué Controle esa ayuda que tienen Los ojos cuando intentan Por el día no hay maulón La calidad de quedarse Observando que el rumbo Se va nunca No querían creer Eres mi vida No saluda y grita fuerte por las fotos que no están Se hirvió en el alma el abuso a reivocar Que ahora no grites las marinas en la puerta No hay absurdo, como si te vas, que yo te hice Es un tiempo loco que te da el castillo de naipa Pero también quien te lo ayuda a levantar Quiero siempre patear la adversidad A que tenga la valencia que pueda Cuento a alguien que la negra que termine la semana Dime que otra vez es el eje de este amor Y de nuevo, vente con esa canción Para tomar Desde acá, vamos a que no se va de nada La voz Lo tuyo es tuyo, lo mejor Para volver a sonreír Y el pase de falta que te creó Y apenar a la razón Nunca es un intento A la sangre La mueve El corazón La mueve La mueve